En el capítulo anterior visitamos Geldo, con área de autocaravanas, de momento gratuita, al lado de un merendero bien equipado, un pueblo con 70 murales de arte urbano, un palacio y un horno de primera que debes visitar. Y ponemos rumbo a un nuevo destino. Cuatro graditos. Estamos llegando al área de autocaravanas. Guay, el camino también está un poco chungo, ¿eh? Es barro eso, ¿eh? Seguro que es por aquí. Pues aquí una autocaravana está bastante mal, ¿eh? ¿Es eso? Ah, pues por aquí para girar, madre mía. Parking caravanas. Ver un octa posible, fonte. Este es el vaciado, pero llenado no se ve, ¿eh? Como ves, lo metemos ahí más abajo. Ah, y tiene baños ahí arriba. Sí. Y el pueblo está allá. Hay un paseíto, ¿eh? Parece más plano, ¿no? Sí. Ahí, sí, sí. Hemos ahora en medio. No pasa nada, ponte. Si es que estamos solos allí, podemos quedarnos incluso así. Es un bosque. Bueno, ahora bajaré y os la enseñaré. Área de autocaravanas de Noguerhuelas. Es un bosque. Se la vimos en un vídeo a los chicos de Escapadas Blogger. Nos la recomendaban, así que aquí estamos. Hace fresquito, pero esperábamos que hubiera nieve porque está el temporal Juan por ahí. Pero no, como veis no hay nieve y además ha salido el sol. Vamos a ver los baños y esas cosas. El vaciado al lado de la entrada. Y aquí... Vale, este es el vaciado de negras. Hay que subir con el potillo a mano. Y esto parece en baños. Pero me da que está cerrado. Vamos a ver. Sí, cerrado. También es que no había nadie aquí. No sabemos lo que vale, pero viene una señora a cobrar, así que os lo digo luego. Y vamos a hacer la comida. Hemos descubierto, bueno, en Nochevieja descubrimos estas pizzas de Lidl. Que en la sartén, cuatro minutos. Y estaban buenísimas. Bueno, esta es de otra cosa. Esta es de cuatro quesos. La que comimos era de chufa en Nochevieja. Y estaba buenísima. Ahora, preparamos la sartén con esto, para que no toque. Y vamos allá. Eso se llama el efecto Maribel. Y dirás, ¿por qué se llama Maribel? Porque cuando subíamos al Cala de la Selva, toda mi familia, toda la vida, compraban las papas Maribel. Entonces, cuando llegaban allí, estaban a punto de reventar por la presión. Entonces, le llamamos el efecto Maribel. Pero se lo llaman en tu familia. Yo creía que era un dicho dicho. El efecto Maribel. El efecto de la presión. Sartén recalentada. Luego cuatro minutos. Y cuando pasen los cuatro minutos, que ya, tres minutos sin tapa. Estas son las nuevas de Lidl. Iba a grabar las pizzas, pero he llegado tarde. Se me ha olvidado. Estaban muy buenas. Muy buenas. Sí. Las nuevas de Lidl, estas que se hacen en poquísimo con la sartén, muy buenas. Pero no habéis visto el resultado. A la próxima, el próximo viaje, prometo grabarlas. Sí. Y estás enterada, está que sí. No. ¡Joder, joder! No seas mal hablado. Lo pegas directamente. Entonces, ¿para qué quieres el...? Está listo. Está listo. Así, sin metro ni nada. Me he pasado. ¿Le vas a poner el velcro? Sí, sí. Sí, pero se ha pasado de largo. Me pasa de frenada. Voy a cortar un poquito. A ojo de buen cubero. Hacemos aquí las cosas. ¿Cómo lo ves así? Bien. Lo pongo menos tenso. A ver si luego no podemos poner nada de lo tenso que está. Por eso. Lo voy a dejar así. Qué uva, si lo pones muy fofo también se... Está más alto que este del lado de aquí, ¿eh? A ver. Bueno. Así se hacen las cosas aquí. A ojo. A ojo y medio. A ojo. Me has quitado lo rojo. ¿Qué creéis? ¿Podremos poner muchas cosas en la bolsa esa? Es para hacer dominadas. Sí, ahora lo pones al revés. Lo flito. Ahora lo pegas. Lo flito. No puedo superar esto. Lo flito de vuelto lico. Ojo, no puedo decir. Ojo. Está un poquito tuerto. ¿Está un poquito tuerto? Esto pasa por no medir. Yo creo que ese lado está más arriba que este. Por eso hace diez. Bueno. Más o menos. Ya tenemos bolsillo. Despertamos en el área de Mosqueruela. Un grado hace. Uno. Hemos dormido muy, muy tranquilos. Hay una carretera aquí, por donde se entra. Pero por la noche no pasa nadie. Hemos puesto el maravilloso... Porque hemos llegado a menos tres grados esta noche. Pero dentro de la camper con la calefacción... Súper bien. El área es muy chula. No ha venido nadie. No ha venido ni la señora que cobra. Igual a lo largo de la mañana. Si no, nos tenemos que ir. Vamos a visitar el pueblo ahora. A ver qué tal es Mosqueruela. Nos hemos despertado con el techo cubierto de hielo. Ahora ya están cargando las placas solares. Mosqueruela. No está muy lejos. Vamos a ir a echar un vistazo. Está en el área recreativa. Así que tenéis mesas. Un paellero. Imagino que en la pinada, donde se aparca, se podrán sacar mesas. Porque es un área recreativa. Os enseño el paellero, que está abierto. No tiene rejas. Esta fuente parece que no funciona. Pero ahí arriba, a la entrada de la calle Escuela para el área, hay una fuente que creo que sí que tiene agua. Desde el área hay un camino al lado de la carretera. No hagáis como nosotros, que nos hemos metido en la carretera directamente. Esto es un poco peligroso. Pero aquí hay un camino al ladito. Donde no da el sol, sigue helado. Hace frío. Al final del pueblo tienen el lavadero. El agua debe estar como para poner las sábanas. Guau, qué agua más limpia. Vaya tela. Bonito. No me atrevo a tocarla. Estará helada. Pero limpia está, ¿eh? Igual sí que lo usan. En verano. Pórticos, calles empedradas. Una chulada. Y cuestas, ¿eh? También hay cuestas. Ya bufanda y gorro fuera. Ni guantes llevamos. En cuanto activas un poco el cuerpo y un poco de sol. Alá, la iglesia. Ah, qué bonito. Alá. Si te acercas aquí a la posada de Mosqueruela, hay que dar un beso en Navidad. Oh, qué pena que no esté abierta. Debe ser muy particular, ¿eh? Esta que está aquí arriba es la ermita de San Roque. Las feligresas tienen que subir todas esas escaleras para venir a misa, ¿eh? Aquí juntan el catolicismo con el ejercicio. Es como... Tú imagínate las abuelitas que van todos los días a misa. Hola, caracola. Ah, pero no te congelas. Es el cartel de las ermitas cercanas. Lleno de hielo. ¡Mala! ¡Qué frío! Y esto es el muro de la ciudad, ¿no? Que termina con la ermita. Esto es la ermita. Por el otro lado. Muy bonito. El pueblo muy bonito. Es ya, ¿eh? Buenos días. Sí. Es que lo ha cogido un chico que no será de aquí también, que estaba ahí encima de la tapa. Sí, ¿no? Esa tapa de hierro. Sí. Estaba esto. Y digo, hielo, hielo. Sí, sí, se queda hielo, sí. Hace cristal, ¿eh? Hace fresquillo, ¿eh? No es cristal, ¿no? Qué curioso. Pues dice que lo ha cogido un chico que no era de aquí. Sí, ese era Enrique, seguro. ¿Qué ha pasado antes? Mirad las viejas de la ermita, ¿eh? Una de las puertas. Un pueblo muy bonito. ¿Qué? ¿Los decimos que vengan a verlo? Que vengan. Muy bonito. Muy bonito. ¿Sí? Una pista de petanca. ¿Eh? ¿Tú qué? Lo parece, ¿no? La pista de petanca. Cosa que Juan está trabajando. Ya no está viendo nada de lo que vemos. A Enrique le ha gustado la posada y los precios. La posada es muy bonita. La posada es 13 euros. Si un menú de marconas ya valéis o más. Y aquí el restaurante más chulo. Si venís... ¡Ay, mira el baño! ¡Qué chulada! Muy recomendable el pueblo. Menú tradicional a 25 euros. Menú a 25. ¿No está mal? Con pan, agua y café. Sí, ahora algo vegetariano para mí. Ojalde de setas y parmesano. Eso lo puedo comer. En la arcada del ayuntamiento está la oficina de turismo. Vamos a ver todas las cosas que podemos hacer aquí. Es un pueblo muy bonito, ¿eh? ¿Es un camión de gualmero? Ah, sí, es verdad, mira. Eso te van así. Mira la manguera. Y los bancos del cole. Los bancos del cole. En una cueva. Esto es antiguo, ¿eh? Esta parte está reformada, pero... En la primera planta tienen información de turismo. Eso es de un avión. Mira, Ana. ¡Qué bueno! Aquí hay, Ana. No sé. Bueno, vamos a ver qué nos cuenta. Lo que suele ser más interesante tenéis este mapa, ¿vale? Estamos aquí en la Plaza Mayor en el ayuntamiento. Aquí tenéis la iglesia que no sé si ahora... Igual ya han acabado misa. No estoy segura. ¿Están abiertas, tú crees? Mira. Sí, están haciendo misa, sí. Sí, no, no. Ya. Luego tenéis así como puntos más destacados los portales que en total pues quedan cinco en pie que es por donde os guía el recorrido. Luego tenéis esta casa que es la Casa Fuerte que está junto al lado del portal de Teruel. Aquí tenéis otro de los portales. Bueno, es un portillo que es el más pequeño que es el portal del Postigo que está un poco escondido. Si bajáis por aquí las escaleritas que hay así un poco estrechas desde la calle de abajo podéis ver, bueno, pues las casas solariegas y parte de la muralla con la torre circular. Esta parte de la muralla pertenece a las casas de las calles Ricos Hombres que son, bueno, estas casas que bajan por esta calle que es, bueno, son antiguos palacios del siglo XVI y son muy característicos por la decoración de los aleros de los tejados. Y, bueno, bajando por esta calle tenéis la Iglesia de Santa Engracia que si bajáis por aquí a la derecha no sé si habréis venido por... Hemos venido desde el área de autocaravanas. Vale, entonces si habréis visto los lavaderos aquí abajo. Sí, precisamente. Pues después a la izquierda tenéis unas escalinates donde aquí tenéis bueno, otra de las torres de la muralla y la fachada del palacio de Jaime I. Luego aquí tenéis pues el otro portal que es el portal del hospital y aquí otro que es el portal del San Cristóbal. Hemos visto porque hemos llegado a este hay una ermita arriba de la puerta. Sí. La ermita de San Rote, ¿no? Sí, esta era la entrada principal. Es de los pocos que conserva. Pero esa iglesia ya no hace misa ni nada. No, no. No, es una ermita. Es muy pequeña, muy sencilla. Pues vamos a ver los portales. Y nada, pues en esa época la gente como lo utilizaba todo, nada más que yo, se fueron todos los del pueblo a despierrarlo y a usarlo, a usarlo para hacer ollas y todo. Y se quedó ese trocito que usaba para tapar un poco. Ah, pues el pedazo es grande. Un avión ruso. Y nos han dado el pasaporte del camino del Cid. Y aquí lo tican. Vamos a tener el primer tique. Es otro pueblo. Es otro pueblo. ¿Se David es pueblo mágico? Es pueblo mágico. Aquí está. No, es camino del Cid. No, es queruela. Aquí, ¿no? Que salga de mosqueruela. ¡Uy, qué ilusión! Ya tengo picado desde el camino del Cid. Soy el 93.002. Aquí mismo. Sí. Y este es la red de los pueblos mágicos. Que ya hemos estado en alguno y no hemos picado, así que tenemos que volver. ¡Olé! ¡Qué chulo! También necesito el número de este. A ver qué número soy aquí. ¡Ah, sí! 28.593. ¿Y el tuyo? 28.583. ¡10 menos! Pero lo hemos cogido al mismo tiempo, ¿eh? Que no vaya de que ha ido antes que yo, que no. Por Albal también pasó el Cid. Albal es mi pueblo. Está un día acabado de levantar. Sí, sí, sí. No, que va. Pues no hace horas que se levantó. Está trabajando. ¡Eso es trabajar! Y no lo que dicen los youtubers. Sí, sí, sí. No está por el bajo. Lo que queda de la helada. Lo he plegado mal. Lo he plegado mal. Desastre. Desastre. La parte de plata va adentro. ¿No? No, pero esa es la de la goma. No, la goma eso no hace nada. Ah, eso no hace nada. Yo creía que era lo que le envolvía. Y plegado. Y ahora se pone en la funda. Mirad que bonita es el área, ¿eh? Se están burlando de mí porque no me acuerdo cómo se llama el pueblo que vamos a ir. ¿Dónde vamos a ir, Ana? ¿Cómo se llama el pueblo? Puerto Mildango. Tienes tres intentos. Mingaldo. Al tercero, los del pueblo te cuelgan de los pies. ¿Mingalbo? No. ¿Cómo? ¿Mingalbo? Puerto Mingalbo. Puerto Mingalbo. A ese. Se lo he chivado. Es que mi memoria es cero. ¿Te ayudamos? No. Hombre, mejor que no lo pongas en el suelo que luego va... Bueno, tampoco es tan grande ese. No, no ocupa mucho. Este está bien. ¿Lo tenemos antes de tener la camping? Ya lo teníamos. Y nos cabe nuestro maleterito. Es una zona recreativa, ¿no? Se pueden sacar mesas. Y sillas. Se debonía. Ahí al sol. Podemos sacar en la pequeñita. Ay, qué bien. Nos hacemos un cubatita. Sí. ¿Un café con leche? Nos vamos a Alcalá y comemos por allí. Sí. Y este es el agua para cargar la camper. No hay otra... No hay otra fuente. Y tenéis también las basuras que voy a tirar ahora. El caminito está un poquito chimichurri. Salimos del área muy tranquila. y es de pago por lo que hemos visto en algún vídeo pero no ha venido nadie a cobrarnos. Nos vemos. Gracias por ver el video